¡Suscríbete al canal! ¡No! Soy su madre. Debía haber estado allí para protegerle y no estaba. Intenta cogerte de la mano. ¿Cómo? ¿Crees que los vivientes se quejan mucho? Pues deberías oír a los muertos. Tomás ha estado aquí. ¿Crees que es posible? ¿Crees que puedo estar recibiendo mensajes de Tomás? Puede que los muertos nos echen más de menos que nosotros a ellos. Mamá. Te sigue por todas partes. ¿Tomás? Está intentando avisarte. ¿Pero de qué? He quedado aquí con un amigo, Angus McCullough. ¿Pero qué está diciendo? Es el farero. Sí, ya sé quién es. Lleva muerto seis... no, siete años. Puedes seguir hablando, no te escucho. No puedo salvarla. No puedo salvar a nadie. Viene hacia nosotras. ¿Lo ves? Nada. ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal!